¡Disfrutar! Así se llama al restaurante español elegido como el mejor del mundo por la influyente lista 50 Best. Sus fundadores, formados en el legendario El Bulli del chef catalán Ferran Adrià, acudieron a Las Vegas para recibir el premio en una gala especial. Nos sentimos muy contentos y felices y es un reconocimiento muy muy importante porque es mundial. Y conseguir esto lo consiguen pocos restaurantes en el mundo y muy pocas veces. Y esto es lo máximo que puedes llegar. La gastronomía está más viva que nunca, en España particularmente. Y pues bueno, alegrar a la gente joven que se enganche a este sector. Es un sector que recibe talento, que está dispuesto y preparado para crecer juntos. Y que bueno, pues que España tiene mucho que decir todavía y seguro que dirá mucho más. Elegido el año pasado como segundo mejor restaurante por 50 Best y dueño de tres estrellas Michelin, el local abrió en diciembre de 2014 frente al mercado del Ninot, en pleno centro de Barcelona. Con una propuesta lúdica, platos de origen mediterráneo que juegan con los colores y combinaciones atrevidas de gustos, propone tres menúes distintos, dos de ellos a 290 euros sin bebidas. El tercero se presenta como una experiencia especial en las cocinas del restaurante. Creemos que al final es el estilo de cocina que hacemos, que es un estilo de cocina y arriesgado, buscando esta creatividad, buscando ser diferentes, buscando también mucho la emoción. Y aparte también poniendo mucho foco en la sala, en el cariño y que al comenzar, al intentar que en un ambiente de alta gastronomía, pero se sienta relajado. En segundo lugar de la lista se encuentra otro restaurante español, Asador Echevarri. Maido, un local en Lima que propone una mezcla de cocina peruana y japonesa, fue elegido mejor restaurante sudamericano y ocupó el quinto puesto en el listado general. El séptimo lugar fue ocupado por el mexicano Quintonil y el décimo por el argentino Don Julio.